Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxer2 y hoy, bueno, estáis viendo un poco de fondo lo primero que he visto al entrar al juego, ¿vale? Por lo que he estado viendo es un tal Lucky Draw que lo que hace es, eh, pagas solamente 5 diamantes y consigues algún que otro premio A mi en este caso me ha tocado un bolsillo y lo otro son cosas temporales que duran solamente 3 días Yo ya os digo, al intercambiar diamantes a cambio de cosas que no sean permanentes, vaya, no me parece una jugada demasiado inteligente Pero bueno, lo que sí que sí, hoy os traigo una pedazo de partida, ¿vale? Espero que os guste mucho, hemos estado usando la nueva moto como si fuese una trampa, ¿vale? Y bueno, espero que os guste y os dejo con ella Muy bien chicos, estamos aquí en una partida en clasificatoria, acabamos de empezar Estaba replanteándome de tirarme a 1000, pero si realmente lo que queremos es la nueva moto Mejor tirarme más en plan hacia Katulistigua o Bimasaki Vamos a ir hacia Katulistigua, la verdad, porque estamos en clasificatoria, no sé si lo he dicho, supongo que sí Y no tengo ganas de morir solo caer Mi intención sería ganar la partida o al menos... Mira, yo con finalizar con 5 kills yo ya estoy contento Así que es verdad que en modo ráfaga te alita las partidas que os estoy trayendo últimamente Hay 8 kills a tope, ¿sabes? Que por cierto, si no las has visto, pues pásate por el canal y las verás al instante Y bueno, bastante guay, pero claro, es que aquí el mapa es muchísimo más grande Y encontrar 8 personas, entendedme que a no ser que las mate al final va a ser mucho más difícil Vale, acabemos en esta casa, a ver que encontramos así un poco de primeras Bien, 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 una SPAS 12, creo que la SPAS 12 me la voy a quedar hasta el final de la partida Bueno, al menos esa es la idea Muy bien, mochila nivel 1, CAR 98 AWM, bueno, balas de AWM La verdad es que el CAR me lo voy a quitar más rápido Me parece un arma bastante mala O sea, por la MP40 va a ser que no Nos cogemos la paella A ver, aquí arriba hay un explosivo No me fío nada, suerte que no hay nadie Cogemos las famas Me parece un arma también bastante mala La verdad es que me están tocando armas bastante malas Pero bueno, cogemos el kit, bokeh de pistola nivel 1 Y diréis, ¿por qué te parece tan mal el CAR 98? Básicamente porque, o sea, literalmente en el cuerpo quitas 68 o 70 Depende de cómo le des Pero, o sea, que da pena Y si le das en un headshot O sea, perdón O sea, necesitas dos tiros, vale Mochila nivel 2 Dos tiros en la cabeza con un francotirador ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, madre mía Pero, o sea, si me das el AWM Me lo quedo Pero, a mí me das un CAR 98 Y es que no te hago nada con él Vamos a ser sinceros O sea, entre que mi puntería es mediocre ¿Vale? Y, pues eso Que no se... Y encima, que no haya punta automático con el francotirador Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Bien, 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 bien Pues la verdad es que no veo a nadie por aquí Me sorprende, vamos a ser sinceros Me sorprende bastante que no haya nadie por aquí Hasta el nivel 1 Muy bien A ver si... Por favor Gracias AR, 25 de AR O sea, que solo llevamos una SPAS 12 y una FAMAS Pues vamos arreglados, chicos Vamos muy arreglados Vale, vamos a intentar subir Muy bien He dicho Vamos a intentar subir Perfecto Subimos No hay nada por aquí Pensaba que había loot Voy a ser sincero No veo a nadie Me sorprende O sea, me sorprende que haya caído yo solo en Caturistiva Pero bueno Oye, quedan 29 personas con vida O sea, ahora mismo estoy en plata Plata 4 No sé, no sé cómo va esto Estoy en plata, ¿vale? Y no sé si ahora mismo muero No sé si me van a sumar puntos Pero bueno Que no es intención de morir Ya os digo Mi intención sería coger la moto Y ya veré luego qué hacemos con ella Porque he estado mirando un par de vídeos Y me parece un arma bastante... Bueno Un arma Un vehículo bastante lento A ver, vamos a ver aquí con las FAMAS Acabo de escuchar una moto Y es que hay un tío ahí Vale, 7 de vida Muy bien ¿Veis la moto, no? El chaval nos ha traído la moto Como si fuese un paquete Un regalo Bueno, a esta distancia Con las FAMAS Entre que casi no tenemos balas Y toda la brutalidad esta Por no decir otra cosa A ver, a ver ¿Cómo te lo digo? Quiero tu moto Y también te quiero matar ¿Sabes? En plan Dos por uno Muy bien Esto se está complicando O sea, no solamente... A ver, le damos Perfecto 10 Oye, ese tío es un bot Es tonto Así ya Hablando claro ¿Sabes? Porque no me ha disparado Ni una vez Muy bien Le damos ahí Le damos a tope Perfecto, perfecto Muy bien Recargamos Ahí Perfecto Hombre Pues nos estamos quedando Un poco sin balas ¿No? 30 de 25 A ver si aquí hay un poco de AR Vamos a apretar esto primero Que es lo bueno de las FAMAS 12 Que puedes disparar desde 50 metros Perfecto Una M4A1 Ahora va a ser bastante más fácil matarlo Yo creo A ver Siempre hay que verlo No sé si se habrá puesto en la torre De vigilancia O qué No, está ahí Madre mía Cuanto bien te he quitado Está más muerto que muerto A ver si Si no se esconde Oye ¿Dónde va ese tío? Yo continúo pensando que es un bote Luego ya lo veremos Aunque actúa un poco raro Vale Se ha cubierto Una lástima Porque le habíamos quitado mucha vida Y encima Hemos gastado un montón de balas Tío A ver Le vamos a apuntar aquí Con la mirilla De punto rojo ¿Sabes? Con la mirilla mala además A ver No sé Ojo Tío, venga ya Justo se asoma Ahí, ahí Le damos, le damos Pulsamos, pulsamos, pulsamos A tope, a tope, a tope Está muerto, está muerto, está muerto Lo matamos Perfecto Sí señor Nuestra primera kill Pues no, no era un bot O sea, era una persona Bueno, supongo que al estar en plata La gente Pues habrá gente mala Que vendrá de bronce Y habrá gente buena Que vendrá pues como yo Que vendrá de platino Muy bien, muy bien La verdad es que Me acabo de tirar unas flores Ahí a tope ¿Sabes? En plan Habrá gente buena como yo Fuera modestias Fuera molestias Gente buena como yo Que vendrá de platino Ahí Todo chulito, ¿no? Bueno, ya Ya me callo Que tampoco Tampoco es que juegue demasiado En clasificatoria Mira Mi mejor ranking En clasificatoria Muy bien El día que pronuncie Es perfecto Esta sería la moto roja Vamos a ver si arriba hay Ya veis que no me importa demasiado Pero bueno Vamos a ver si arriba hay un poco de AR Pues eso Mi mayor clasificio Mi mayor posición En clasificatoria Ole Mirilla nivel 4 Pues como que me la quedo, ¿no? Pues eso Mi A ver si Es que lo digo hoy Tranquilos chicos Lo digo hoy Mi mayor Clasificación En En clasificatoria En clasificatoria Gracias Ha sido Diamante 2 Sí La verdad Podría haber conseguido mucho más No os voy a mentir Soy Ya Ahora en serio Fuera coñas Soy un viciado ¿Vale? Nada Pero Bueno, sí Pero O sea Soy bueno Obviamente Quiero decir Yo siempre he pensado Que los videojuegos Cuantas más horas le eches Mejor eres ¿Vale? Las cosas como son Y pues oye Aquí estás Delante de un viciado Nada Pero O sea que sí Que soy un viciado Pero tampoco Tampoco lo quiero decir así Muy bien Pues ahora vamos a usar la moto Como trampa Porque sí que he estado viendo Que la gente la usa para atropellar Y eso me parece una tontería Entonces Vamos a ver si pillamos a alguien No hemos pillado a nadie chicos Madre mía He estado aquí dos minutos Haciendo el parguelita Y no No he visto a nadie O sea Ya veis Se ha cerrado la zona y todo No No hay nadie por aquí Entonces Vamos a subirnos en la moto ¡Ojo! Madre mía Aparece la rata tú Que es que seguro que no se ha visto tío Le damos aquí Perfecto Saltamos Le damos aquí Esperamos a que se y ahí Le damos otro tiro Perfecto En toda la cabeza chaval En toda la cabeza No sé si eras hombre o mujer Pero Me da igual Estás muerto Mochil nivel 3 Que nos ha traído Bueno bueno Que regalo También Lo hemos jugado muy bien ¿No? Golpe Hemos disparado golpe por golpe Al chaval le ha costado mucho apuntarnos Porque a ver Nos estamos moviendo Entonces Ahí yo creo que lo hemos jugado bastante bien Es verdad que 10 con vida Llevamos 2 kills Pues muy bien O sea En el principio del gameplay He dicho que A ver si conseguimos Muy bien Aquí hablando como serpientes A ver si conseguíamos Unas 5 kills Lo veo un poco imposible De hecho Rezaría para conseguir las 4 Y ganar la partida Muy bien Vamos a ir con la moto Ya la hemos usado como cebo De hecho el cebo Al final Hemos sido Hemos sido Atracados Por así decirlo Íbamos a coger nuestra moto Y no nos habíamos dado cuenta Que había una rata No sé en qué momento se ha colado Pero bueno No nos hemos dado cuenta Que había una rata Como nosotros Campeándola Que Bien Vamos a intentar entrar por la casa Así que es verdad Que he estado mirando La velocidad máxima Perfecto Entramos Y es de 105 Pero vaya basura O sea Si os fijáis La moto tiene ahí Protección Tubo de escape O sea Dos tubos de escape Y dices Bueno Esto tiene que ir Vamos Veis Dos tubos de escape Esto tiene que ir Como mínimo A ver si Si podemos salir De la casa Dejar la moto Como cebo Como antes hemos hecho Pues piensas Pues esto Vamos 150 kilómetros Por hora Fácil Que va a 108 Es que el coche azul Es más rápido Sabes que esto O sea Esta moto Me da pena Sabes Ahora mismo La uso como cebo Pero es que en un futuro La gente va a ver La moto esta Y va a decir Pero 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 vaya basura Lo bueno es que Si que gira muchísimo Pero ya os digo Si me atropellas una vez Y me quito a 78 Antes de que me atropelles Yo ya te habría quitado 100 200 de vida Cogemos la escopeta Por si nos viene alguien De la zona Que lo dudo bastante Porque Ya os digo Si Si nos vienen de ahí atrás Es que han visto la moto Y no No les ha interesado Cosa que dudo ¿Vale? Pero Bien Bien Estoy Si estoy volviendo a usar la moto Como cebo La verdad es que no viene nadie Realmente estoy esperando Que se cierre la zona Oye Pues ya Estamos aquí 8 con vida Diréis Estás campeando un poco Como te lo digo No es campear Este Es estrategia ¿Vale chicos? Estoy buscando Nada Muy bien Lo bueno es que tenemos Mirilla nivel 4 Si que es verdad Que me fijé Que salió una Una mirilla térmica Que Es que no la he traído al canal Porque es que Literalmente Hasta hoy No he llegado a probarla También ha salido un arbusto Que ya os digo Aunque me toque No lo voy a usar Si estoy grabando Tal vez para enseñaroslo Pero veis Como gira Si estoy grabando Tal vez para enseñaroslo Pero tampoco es el plan Entonces bueno Vamos a ir con la moto Como veis gira un montón Y máxima velocidad 105 Lo máximo que he visto En algún que otro vídeo Es 108 O ciento No sé si 110 Con bajada O alguna cosa Tal vez me estoy pegando Aquí un triple Pero lo máximo Sin bajada Ni nada Ha sido 108 Muy bien Vamos a intentar Estar dentro de la zona Lo que veo Es que Lo único que hay Es el campanario este Que no me hace mucha gracia Porque de seguro Que habrá más de uno Campeando como una rata ¿Sabes? Como hemos estado haciendo hasta ahora Y no sé si dejar la moto Por aquí En plan Ahí súper expuesta ¿Sabes? En todo el medio Yo creo que por aquí Es un buen sitio A ver Vamos a intentar Movernos un poco más Bien Ojo que la moto Nos caemos Y se va para atrás Vale Pues creo que voy a poder usar Ahora sí que sí De cebo No como antes Que es que antes Esto ha sido una Una broma Pero es que Vamos O sea Increíble No me he dado cuenta Que había una persona Ahí campeándola Como yo ¿Sabes? Pero bueno En fin 6 con vida Acaban de matar a uno A escopeta O sea A corta distancia Voy a ver si aquí Hay alguien De hecho Me voy a tomar Primero la seta Y como la zona Se está acercando Pues voy a pasar De la casa Porque Si hay alguien Ya vendrá ¿Sabes? En fin No veo No veo que nadie Este interesado en la moto Oye de verdad No sé si es que la gente No la ve Pero es que yo veo la moto Y voy a por ella Pero vamos Como un desgraciado ¿Sabes? A ver si Ya os digo No me parece un buen vehículo Tampoco es que use Muchas veces vehículos Pero Ojo Perdóname Como que Acabo de ver a alguien Eso que es un coche quemado Tío What? What? Muy bien Exacto Llevamos dos kills O sea Literal Vamos súper mal Estoy intentando encontrar a alguien Os lo digo en serio Estoy buscando ahí un coche Que está en llamas Vale Acabo de ver un tío Lo estáis viendo Está en la izquierda Ahora está a la derecha del árbol Lo veis Se está moviendo Vamos a salirle a último momento Ahora, 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 ahora Vale, 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 vale 70 de vida que le hemos quitado 80 Le salimos con la escopeta Un toque Madre mía Toma, toma Ah, tío Vale, le vamos para atrás Le disparamos Y ya está Es que esta técnica Nos ha dejado a 27 de vida Poco se habla de eso Pero bien, bien, bien Lo hemos jugado muy bien ahí Con el árbol O sea Bueno, pues ahora mismo Si matásemos a todos Tendríamos 7 kills Que ya os digo Imposible Mira Vamos a hacer unas cosas Si llegamos a 6 kills Bueno A 5 No, no, no A 6 kills Dejáis un like Toma Toma ya Y encima vamos a ganar Con la moto Espérate Para eso la vamos a coger ¿No? Perfecto Vamos a tener que ir En esa casa ¿Vale? Porque la zona se está cerrando Y os digo yo Que aquí dentro Hay uno o dos A ver Si es que no falla Si es que hay un tío En la ventana ahí Como una rata Bueno, estás muerto Toma De headshot además Que hemos apuntado ahí Super bien Vamos a poner La moto no entra por aquí Porque hay como Un pequeño escalón Vamos a dejar la moto aquí Como acebo otra vez Ya os digo Vamos a intentar Que la zona No nos llegue a tocar demasiado Vale, mi intención A ver si Ha muerto aquí ¿Verdad? Fua Que memoria Y no ha entrado en mi vida En una casa de estas Bueno, al menos no Silenciador y mirilla térmica Chaval Perfecto Perfecto Nos está dando la zona Me da igual Siempre y cuando no me mate Claro Bien, 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 bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Silenciador Mirilla térmica Perdón Y silenciador Madre mía Ojo, nos acaban de coger la moto Pero tú eres un desgraciado ¿Qué te pasa, tío? Mirilla térmica Madre mía Qué guapo se ve tú Le hemos metido un headshot Que flipas, eh A ver Vale, 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 vale Le damos, le damos Muerto Perfecto Oye, oye, oye Llevamos 5 kills El último que queda Está ahí en la fábrica Que lo he visto de rejo No sé si de verdad lo he visto Pero, bueno Es que estaba apuntando al otro ¿Sabes? Entendedme un poco Supongo que va a intentar coger la moto Eh... Pero bueno Primero vamos a ir por la zona Vamos a rodear Un poquito Perfecto Hemos conseguido la mirilla térmica La primera vez que lo consigo Supongo que solo se conseguirá en drops Sí que es verdad que he looteado muchísimos drops Y cuando digo muchísimos Son unos 20 drops Y no me ha tocado nunca O tal vez es un objeto Que se encuentre como el silenciador ¿Sabes? Ahí tirado en el suelo Bueno, supongo que aquí en la roca Ojo, ojo, está ahí, está ahí Tío, ¿en serio? Le hemos dado todas en... ¿En serio me está dando la tormenta, tío? Le hemos dado todas en lo que vendría a ser el... La paella esa Como le queráis llamar Vale, chicos Vamos a tener que acercarnos, eh Primero nos curamos Que tenemos 5 kits aquí de tranquis Y... No, la escopeta no ha llegado, ¿verdad? No He disparado ahí a lo tonto ¿Sabes? Que debo parecer un bot En fin Ojo, está saltando Vamos a intentar darle Nada Pues ahora Le damos la mirilla térmica Como que se ha bugado un poco Nos acercamos Y... Le metemos aquí delante Vamos a ir ya con la escopeta Cuando tú quieras Madame Venga Ahí estamos O... O señor, ¿sabes? Que no sé quién es Muy bien, vamos a jugar a granadas Tú quieres jugar a granadas Vamos a jugar Yo soy tonto, tío 87-88 Bueno, hemos salido ganando un punto Vamos a recargar Porque vamos súper mal Le damos Perfecto Una vict... O sea, victoria 6 kills Y encima Mira, subimos ahora uno En fin, espero que os haya gustado Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós